aleluya bendito sea el nombre del señor en esta hora bendito sea el nombre del señor quiero dar las gracias al señor primero que nada luego a usted por estar ahí bendito sea el nombre del señor gracias por conectarse con nosotros a esta transmisión han sido de bendición a su vida también ha sido de bendición a nuestra vida sabe que usted está siendo bendecido a través de la palabra del señor bendigo la vida de todos aquellos que es rápido se están conectando le digo no se desconecte manténgase conectado hoy tendremos una palabra poderosísima de parte del señor y vamos a estar hablando de temas actuales en la iglesia problemas dificultades situaciones en la cual como cristianos tenemos que ser responsables y hablar del asunto darle seguimiento Wilfredo, Doily, Alexa bendito sea Dios a Juan todos aquellos que se están conectando rápidamente el tesecito no puede faltar mi esposita Sara Morán vamos a estar hablando de un tema el cual mucha gente muchas veces me ha preguntado es sobre el asunto este de lo que son los dones y los frutos que son dones y que son frutos bueno todos sabemos pues los frutos del espíritu amor paz paciencia benedad bondad fe templanza mansedumbre etcétera que son los dones son las manifestaciones que Dios por su misericordia y su gran amor pone en nuestro espíritu para poder ministrar por el espíritu al espíritu de otra persona y por ende sanidad a su cuerpo o una sanidad física o una sanidad espiritual esos son los dones hay una diferencia muy fuerte entre lo que son los dones y lo que son los frutos bueno me explico los dones te van a poner delante de la gente los frutos te ponen delante de Dios algo que usted puede encontrar es una persona con dones pero sin frutos pero algo que usted muy difícil que puede encontrar en una persona con fruto pero sin los dones aunque también puede pasar lo voy a explicar vuelvo y repito es muy fácil encontrar gente con los dones pero sin los frutos pero muy difícil encontrar a alguien con los frutos y sin los dones porque los frutos del espíritu traen a su vida y a mi vida la bendición de poder ser portadores de la gracia en que en manifestación a sanidad de los cuerpos de las personas Dios te bendiga a liberaciones porque porque los frutos del espíritu te desconectan de lo humano totalmente desconectado por favor comparte este vídeo es muy importante que el pueblo entienda esto en esta noche para mí y para el señor es muy importante repito los dones te conectan con la gente pero los frutos te conectan con Dios una persona puede tener los dones pero sin los frutos ahora es muy difícil encontrar a alguien que tenga los frutos y que no tenga los dones eso es muy difícil pero si puede pasar vamos con el primer la con el primer plano una persona con frutos pero sin los condones pero sin los frutos cuáles son esas personas bueno esas son ese tipo de personas que usted lo ve que tienen Dios los usa porque todos somos un instrumento esto es lo que mucha gente no entiende que dice guau porque esa persona es altiva y Dios lo usa porque esa persona es altanera y Dios lo usa entienda algo usted es un portador somos todos portadores de la gracia no es nuestra gracia es su gracia al ser nosotros simplemente portadores de la gracia la gracia tiene el poder de utilizarnos en el momento que ella nos necesite ejemplo de eso vamos no no lo vamos ejemplos humanos vamos un ejemplo más bajo todavía animal Dios pudo usar la burra de balán en el momento que la necesitaba y le dio la facultad de hablar para hablarle al profeta que estaba montado en ella cayendo de a palo para que avanzara porque el profeta no veía el ángel que estaba de frente es muy fácil ver este fenómeno ver personas con los dones pero con poca humildad que la humildad es un fruto del espíritu usted puede encontrar personas operando en dones sobrenaturales pero sin mansedumbre usted puede encontrar personas este operando en dones sobrenaturales pero no tienen templanza es muy fácil ahora donde se rompe ese hilo tan delgado bueno porque para poder llegar a los dones hay que pasar por los frutos es un camino los dones perdón los frutos te conectan con los dones nunca los dones te van a conectar con los frutos porque por causa de los frutos los frutos son lo que pague los dones es muy difícil que una persona esté conectado con dones sin primero al pasado por los frutos pero qué pasa cuando tenemos persona con los dones pero sin los frutos bueno lo que pasa es que hay gente que cuando empieza a operar en los dones se le olvidan los frutos y de eso tenemos muchos en la iglesia empiezan a operar bendiciones pastor empiezan a operar en los dones y se le olvidan los frutos porque si usted ve gente te bendigo ricardo te ve gente que de un momento a otro tienen dones sobrenaturales pero esa gente ya no se le puede saludar esa gente ya tú le dices profeta puedo tomar una foto contigo y yo entiendo ciertos códigos que hay que tener cuidado hoy en día porque ese otra bélgica que quiero tocar más tarde yo entiendo que hay códigos que tenemos que cuidarnos como hombres y mujeres de dios porque a mí me ha pasado pero usted encuentra gente conectada supuestamente con los dones pero falto de todo fruto y cuando pasa eso cuando empiezan a operar en los dones y todos los frutos se le olvidan pero esos ministerios tienen un problema que tienen fecha de inicio y fecha de caducación o sea tienen principio y tienen fin porque si usted ve de un momento a otro boom explotó un evangelista wow wow viajando y todo el mundo lo conoce dos tres años se desapareció y tú dices pero y qué pasó si fulano estaba tan activo si se veía wow para acá para allá la gloria de dios la miramos dónde está fulano dios le comprimió los tiempos lo que iba a vivir en 10 20 años dios se lo puso a vivir en 34 años porque porque estaba operando en los dones y se le olvidaron de frutos por eso usted ve gente que lamentablemente para llegar donde yo hay que hacer un protocolo para que esa persona sea accesibles y yo lo que digo es una cosa jesús que era jesús era accesible a todos jesús que era jesús que sigue siendo jesús y siempre será jesús es accesible a todos más grande que usted que yo lo más grande el fenómeno más grande que ha cruzado el horizonte de este mundo era accesible entonces yo no entiendo por qué hoy en día bueno si lo entiendo ahora lo entiendo porque pude entender a la luz de la palabra el por qué pasa este fenómeno porque tenemos mucha gente lamentablemente operando en los dones pero fuera de los frutos entonces el peligro de este asunto es que lamentablemente cuando los dones no van acompañado con los frutos se apagan se apagan y al apagarse ya usted ve a un profeta que antes profetizaba ahora es adivino porque porque se la pagaron los dones y como él se olvidó de los frutos el fruto de poderse humillar delante de dios y pedirle perdón se le olvidó porque hoy en día lo gobierna el ego que es un fruto de la carne entonces que hace recurre a fábulas profetas youtuberos y profetas feibuteros que lamentablemente está en las redes llena de esos de gente que lamentablemente al apagarse de los dones por la causa de olvidarse de los frutos empiezan a adivinar y a ser payasadas y a ridiculizar el evangelio porque si fuesen ellos que fuesen ridiculizado amén Dios bregará con ellos pero lamentablemente por uno nos juzgan a todos es muy importante que usted entiende usted que quiere un ministerio o usted que está operando en un ministerio ahora mismo usted entienda que es necesario comparte el vídeo eso también es necesario eso no era lo que iba a decir pero entienda que es necesario que usted camine con los frutos y con los dones porque lo que va a activar los dones sobrenaturales es tener frutos activados yo puedo decir yo con toda propiedad como dijo Pablo yo no pretendiendo haberlo alcanzado todo pero gloria voy a Dios gloria de adiós porque yo sentarme aquí habla algo que yo no esté viviendo será muy difícil pero yo le doy gloria a Dios que miembro de la iglesia a la cual yo en la que me congrego me han dicho varón y tengo testigos de esos varón usted yo lo usa sobrenaturalmente hay tanto de los vídeos en youtube lo puede buscar lo puede ver pero algo que me llama de usted en qué le llama de mí y algunos me han dicho la humildad con la que usted permanece y yo hay porque me dice o varón porque yo he visto gente que dios no lo usa ni tres cuartos de lo que dios lo usa usted que hoy en día hay que saludarlo con tarjetita y yo me sorprendo y digo wow señor y ahora entiendo por qué por qué porque son gente que lamentablemente cuando empezaron a operar en dones dejaron a apagar los frutos y eso es mucho de dios gracias mire ve el enemigo desconectó todo un momento a otro este teléfono mío nunca falla y mira ahora está fallando cuando estamos hablando de algo tan delicado tan delicado no deje que los frutos se le apaguen hermano que no haya ningún don ningún don que pueda comprar su humildad su mansedumbre su amor su templanza su bondad su benignidad su paz que no haya ningún don no negocie no negocie su don con nadie tampoco porque hay un capa de los frutos cuando usted negocia el don de dios que hay en usted porque es el problema que el don no es suyo es de dios esto es muy delicado lo que estamos hablando hermano y hay un hilo hay un hilo muy fino entre los frutos y los dones el hilo es muy 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 fino es muy delicado lo que estamos hablando hay gente que quiere operar en dones sobrenaturales pero no tienen un fruto que darle a dios hay gente que dicen señor úsame esto es una vértice úsame señor llévame a las naciones llévame aquí llévame allá pero lamentablemente si dios los saca de su contorno lamentablemente se mueren espiritualmente porque porque lamentablemente como dios conoce el futuro va a ver que por causa de los dones dejará perder los frutos y dios prefiere mejor dios prefiere mejor dejarte sin dones a que tu alma se salve con los frutos porque lamentablemente para mucho que dicen que esto no es cierto tú serás salvo por los frutos no por los dones lo que dios va a tomar en cuenta en el día del juicio por eso no van a jugar uno a uno en el día del juicio no van a hacer tus dones lo que hiciste a que levanté tanto paralítico que oré por tanto endemonio y se liberaron que me cané tanta alma no dios te va a llamar por tus frutos de hecho jesús lo dijo más claro no dijo por sus dones lo conoceré dijo por sus frutos por sus frutos porque operar en un don puede operar cualquiera pero operar en los frutos ahí es donde se rompe el hilo que tú le estás dando a dios dones o frutos es importante que usted entienda esto en esta noche amado hermano que lo está sintonizando doy la gracia a todos aquellos que están conectados comparte el vídeo dele ayúdenos a que esto crezca a que la gente sea salvo a que la gente entienda hay una pregunta que me han hecho muchas personas muchas personas me han preguntado oye cómo es posible que fulano que es una persona altanera egocentrista que mira por encima del hombro ahora por un enfermo y el enfermo se sana bueno porque los dones son irrevocables dios te bendiga victor dios te bendiga su única compartan el vídeo por favor los dones son irrevocables dios planta un don en ti y dios no es mezquino dios no te lo quita dios lo apaga y no dios lo apaga no tampoco perdón el curso de cómo tú manejes el don y dejes apagar tus frutos van a traer como resultado que el don se apague porque acuérdate que el don es de dios y dios es amor y el que no tiene amor no es de dios el que no ama no es de dios porque dios es amor por eso dice y el fruto del espíritu primero es amor paz paciencia benignidad bondad fe templanza mansedumbre etcétera etcétera tenga cuidado no negocie lo de dios en su vida no permita que ningún y esto es un llamado unipersonal que no estoy hablando del tipo de negociación que quieren comprar tus dones que te invitan es otra cosa hermano no se deje utilizar usted que dios lo está usando no se deje utilizar como payaso de circo a venir entretener gente no no dios no quiere eso en su vida es una ofensa al espíritu santo es una negociación de lo que dios puso en usted y dios pide cuenta por eso dones versus frutos dones versus frutos entonces tenemos la otra vez dice tenemos la gente que lamentablemente oiga esto lamentablemente tienen muchos frutos pero a la hora que le llegue el don se la pagaron los frutos pero tenemos también lamentablemente mucho que tienen el don y no tienen ningún fruto pero el asunto es que para llegar a los dones hay que pasar por los frutos entonces que fue lo que pasó donde estuvo la falla que lamentablemente cuando llegó a las alturas se olvidó de la humildad se olvidó de la templanza se olvidó de la mansedumbre y si hay una cosa que dios aborrece hermano es el corazón altivo dios no quiere saber de los altivos dios aborrece mira la biblia dice seis cosas aborrece jehová y aún siete no tolera su alma lo primero en la lista de las siete cosas es el corazón altivo la lengua mentirosa la mano derramadora de sangre etcétera es importante hermano hoy que entendamos esto yo he podido ver este fenómeno a través de los años he podido ver este fenómeno en diferentes lugares gente con dones poderosísimo pero con falsa humildad con falsa humildad por abuelo de pájaro no voy a mencionar nombre claro está yo no voy a exponer a nadie no es no es mi forma ni me interesa yo conozco un hombre de dios un siervo que lo mandaron al aeropuerto a buscar a otro varón de dios un varón de dios que está comenzando su ministerio andaba con su escudero y andaba con su esposa cuando el hombre de dios asignado por el pastor de su iglesia manda a buscar a ese hombre de dios ese hombre llega al aeropuerto lo recoge en el aeropuerto saliendo del aeropuerto oiga esto saliendo del aeropuerto le dice el escudero le dice y su teléfono me lo puede prestar y le dice lo estoy utilizando y dice no necesito que me dé su teléfono dice porque dice necesito confiscar su teléfono hasta que lleguemos al hotel y yo dije wow yo le doy gracias a dios porque ese hombre de dios que de hecho me está mirando hoy en día ahora mismo era un hombre maduro en la fe pero si llega a ser alguien que apenas está comenzando inmaduro ve el nivel de falsa humildad no como el servicio secreto olvídate lo quería cuidar no dame tu teléfono porque yo no sé quién tú eres a dónde tú no vas a llevar que si yo 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 profeta alberto responsablemente yo yo me parqueo en medio del highway y lo bajo de mi carro lo dejo ahí llame un Uber o llame un taxi así mismo le digo pero varón porque ah porque si usted no confía en el hombre de dios que me mandó a mí a buscarlo a usted entonces lamentablemente si usted no confía bájese aquí y toma un taxi y viva feliz entonces quieren proyectar una falsa humildad por causa de que tenga un supuesto don porque operan en don x hay muchos ministerios hermanos que empiezan muy bien y terminan mal por esta causa Héctor te bendigo Héctor Medrano hombre de dios hay gente que empieza bien y termina mal por causa de esto ¿por qué? porque lamentablemente lamentablemente entonces esos ministerios usted se da cuenta a dónde están faltas de los frutos porque empiezan bien y terminan mal se apagan de un momento a otro usted wow pero ven acá ¿y dónde está fulano que yo lo veía con un fuego y una candela y invitándolo para todos lados y tú lo veías metido en todo en todas las actividades ahí tú lo veías metido apagado Dios lo apaga ¿por qué? porque están viviendo una gloria efímera totalmente fuera de todo lo que es el contexto del evangelio y dios le comprime los tiempos y lo pone a vivir en tiempo récord lo que se supone que hubiesen vivido en años falsa humildad Dios no quiere saber de la gente falsa tenga cuidado con eso hay gente que me pregunta ¿por qué usted lo invitan aquí? ¿lo invitan allá? yo varón no es que yo simplemente hago lo que tengo que hacer y punto voy profetizo en el nombre de Jesús sano los enfermos comparto con quien tengo que compartir hasta donde Dios me dice le doy la palabra que se la tengo que dar el fuetazo que no tengo que dar la consolación que se la tengo que dar me ministran a mí también vienen me dan una palabra de parte de Dios bla 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 y seguimos andando porque yo entendí que somos compañeros de milicia somos compañeros de milicias pero tenemos un problema hermano en las iglesias con los ministros principales y esto va directamente a los ministros de altar a nosotros que estamos poniendo la cara todos los días frente a la gente Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud pero para que eso no pase Timoteo sé ejemplo a los creyentes en palabra en conducta en hecho en fe y en pureza frutos no dones Pablo no le dijo Pablo para que nadie tome en poco tu juventud levántate como un hombre de Dios yo soy el hombre de Dios a quien Dios ungió y empieza a hablar por los enfermos sana a los enfermos liberta al endemoniado dale vista al ciego levanta al padre no Pablo le dijo sé ejemplo a los creyentes en palabra en conducta en hecho en fe y en pureza frutos del espíritu que pasa es que hoy en día queremos tapar la falta de madurez pero porque una persona flaquea en los dones y se deja caer en los dones y deja pagar los frutos por falta de madurez otro fenómeno que yo he mirado con mucha con mucho detenimiento como hoy en día fácilmente se le suelta un micrófono a cualquiera eso son irresponsabilidades de ministro mucho pastor por retener gente agarra un micrófono y se lo da a fulano porque vino de tal sitio o a perencejo porque vino del otro lado una persona que no ha sido doctrinada una persona que no ha sido que no se la que no se la ha ministrado sanidad interior una persona es cuida es delicado hermano es delicado y esto lamentablemente no se abre a las iglesias hay que hablarlo hombres de Dios que están conectados esto el pastor de Chavarria Ricky esto hay que hablarlo porque esto está comiéndose la iglesia Satanás está ganando la guerra está ganando una batalla con la iglesia por esto se nos pierde la gente gente que estaban proyectados a llevar ministerios sobrenaturales a tiempos sobrenaturales en tiempos sobrenaturales se nos están quedando en la carrera ¿por qué? por falta de frutos no por falta de dones repito y le digo el don te pone frente a la gente el fruto te pone delante de Dios pero el estar expuesto delante de Dios con el fruto va a activar los dones pero una vez que tenga los dones por favor no te olvides de los frutos sea humilde sea sencillo Jesús le dio de comer a todo el mundo le dio 5 mil hombres sin contar mujeres y niños y al rato estaba sentado con su discípulo tranquilo hablando con la gente Jesús acababa de libertar un tipo en Gadara y ya al par de días estaba sentado frente a un pozo y le dice a sus discípulos váyanse a comprar comida al pueblo yo me quedo aquí en las afueras sentado en el pozo para qué para hablar con una sola mujer yo no entiendo hoy en día como hay tanto ministro antisocial y quizás por esto mucha gente diga wow ese hombre no yo no soy un revolucionario yo soy realista hermano yo soy realista porque estas son las cosas que hay que hablar porque la iglesia la iglesia lamentablemente lamentablemente donde hay orgullo vanagloria altanería el espíritu santo no está y donde no está el espíritu santo hay problema porque quien debe le estar guiando la iglesia es el espíritu santo pero ese santo caballero es tan amoroso tan bondadoso que él espera y espera y espera y espera a ver si la gente dice wow tengo que quitar el orgullo tengo que quitar la vanagloria tengo que quitar el egocentrismo de mi vida tengo que sacarlo y como no lo hacen porque lo hacen se va Pablo le dice a Timoteo en otra ocasión no apagues el don de Dios que está en ti no lo dejes que se apague el cual te fue dado porque por la imposición de mis manos estamos hablando de algo muy serio hermanos muy serio muy serio dones versus frutos gente con muchos dones pero con pocos frutos y gente con muchos frutos pero con pocos dones también como así bueno tenemos gente con todos los frutos pero que no han sido no han sido ejercitados en los dones de Dios que ya aportan por dentro por causa de los frutos activos entonces el problema es aquí que en este punto la mieza es mucha y pocos los obreros pero tenemos obreros con muchos frutos que ya están listos para orar por un enfermo que ya están listos para dar una campaña que ya están listos que yo lo puedo utilizar pero lamentablemente como no tienen quien le enseñe quien les ministre quien le dedique tiempo y le enseñe a operar en esos dones que ya Dios puso en él por causa de los frutos se nos está quedando el evangelio corto se están sobrecargando los ministros mira hay veces que yo tengo que predicar hasta cuatro iglesias un día usted sabe lo que yo hice una vez yo tuve que ir a México duré un mes en México predicando un mes entero con mi esposa y mis hijos aquí un mes entero y ahí entendí la frase de Jesús las mieses muchas y los obreros son pocos yo le exhorto yo le exhorto a todos los pastores maestros que nos están mirando y gente que ministra porque no hay que llegar a un ministerio definido profeta evangelista apóstol etc es más no mire yo le voy a hablar más claro si usted no deja un legado de enseñanza a través de su vida ministerial y usted hoy parte de esta tierra usted perdió su tiempo ¿cómo así? bueno el doctor Miles 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 un pastor afroamericano una semana antes de morir él abrió su canal fue salió en vivo y dijo estas palabras si yo muriera hoy mañana en esta semana el año que viene me voy tranquilo ¿por qué? porque yo he hecho hijos y he hecho discípulos en esta casa dijo yo me he podido yo me he podido ir por seis meses de mi iglesia a ministrar a diferentes lugares del mundo que el señor me ha llevado y cuando yo vuelo mi iglesia está más grande está más llena y los hermanos en bendición ¿por qué? porque yo he hecho hijos y he hecho discípulos en mi casa y una semana después el hombre tuvo un accidente aéreo y muere él, su esposa y una hija y ahí está la iglesia todavía la iglesia lo lloró todo claro su pastor un gran hombre de Dios escritor de varios libros a todos los ministros que me están mirando Ricky Medrano Dr. Miles Moro he escrito varios libros escribió muchos libros muy buenos un gran hombre de Dios si usted no le enseña a nadie lo que usted tiene escúcheme bien lo que Dios le ha dado usted se va a convertir el señor dijo que seríamos ríos de agua viva pero hay gente lamentablemente ministro convertido en estanques de agua podrida ¿por qué? porque no dan por gracia lo que por gracia recibieron no dan por gracia lo que por gracia tienen entonces cuando tú no das la revelación que Dios te da a alguien para que la aprenda y la ministre en un futuro tú lamentablemente te estás estancando tu agua no está saliendo ya no eres un río eres un estanque y todo lo que se estanca se pudre usted no ha visto cuando hay aguas estancadas ¿qué pasa? viene mosquitos gusarapos viene el agua se pone fea se pone verde se pone negra se daña cuidado si Dios te puso a alguien a tu lado enséñalo ministralo llénalo de Dios de lo que Dios te ha dado a ti ministrale también para que al vaciarte tú en él Dios venga y se vacíe en ti porque ese es el orden Dios te da y tú das Dios te da y tú das pero hay gente que Dios le da y se quedan con eso ahí y yo tengo la ultra mega revelación del milenio y yo no se le enseño a nadie y viven 10, 15 años estoy cruzándolo con la misma ultra mega revelación 15 años tú lo oyes hablándote de lo mismo no tienen nada nuevo te hablan de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo ¿por qué? porque se han convertido en estanques ya no son ríos de agua que fluye usted nunca ha visto el agua que pasó usted no la ha visto volver a pasar usted pone una hoja en el punto o en el río y usted se puede ir detrás de la hoja usted nunca va a ver la hoja estática en un sitio la corriente se la va a llevar así mismo somos usted y yo somos tenemos somos llamados a ser ríos de agua viva ríos que saltan para vida eterna darle vida a la gente a través de qué del agua viva que nos cae a nosotros la revelación de la palabra esto es muy delicado ¿por qué? porque esto no se ha tomado en cuenta ¿por qué? porque lamentablemente hoy en día tenemos muchos paladines en el evangelio muchos paladines ¿qué es un paladín? gente superhéroes superhéroes gente que pues Dios lo usa amén gloria a Dios estoy 100% de acuerdo pero lamentablemente cuando mueren no dejan un legado no dejaron a nadie Moisés es un Josué Elías es un Eliseo David es un Salomón y si le sigo la lista Jesús dejó 12 y esos 12 se convirtieron en 120 y esos 120 hoy en día somos millones el legado Jesús dijo ir por el mundo y hacer discípulo pero lamentablemente cuando el espíritu de orgullo llega a una persona quiere ser reconocido y exaltado y nunca ha dado nada de sí mismo para nadie ¿cuándo fue la última vez que usted ministro pastores evangelistas que me están viendo profetas que me están mirando ahora mismo hombres y mujeres de Dios se sentó a enseñarle a alguien usted dijo wow me voy a sentar porque tengo algo que darle a alguien pero pídele a Dios que le enseñe a quien tiene que darle porque hay niveles que hay gente que no debe entender frutos versus dones es muy difícil vuelvo y repito ver una persona con los frutos que no operen los dones ahora lo que es muy fácil ver es gente operando los dones pero sin ningún fruto sin ningún fruto eso es muy fácil de encontrar hoy en día como así bueno gente que antes tú lo invitaba a predicar y hoy en día te dicen bueno si no hay tanto yo no voy si no me dan tanto necesito un carro necesito y te ponen 600 mil requisitos es más difícil es más fácil invitar al presidente de los Estados Unidos a tu casa que invite a esa gente lo bonito del caso es que cuando llegan a tu iglesia pero mira esto a veces yo hablaba con mi esposa en otro día yo le digo esto a veces es bueno que pase ¿sabe por qué? porque la gente tiene que abrir el entendimiento porque hay gente que se amara a gente hay gente que quiere ver gente hay gente que dice voy a ver al hombre de Dios pero no van a buscar al Dios del hombre entonces cuando estas cosas pasan a veces es bueno que pasen para que la gente abra los ojos gente que dice voy a ver a tal fulano de tal pero mira fulano de tal el hombre de Dios tiene un Dios que lo usa que te quiere hablar a ti también y yo no digo que no respalde un hombre de Dios claro vaya Dios tiene una palabra fresca para usted pero el problema que tenemos hoy en día mucha gente es endiosando gente gente endiosando gente entonces cuando llegan este tipo de personas que ponen 600 requisitos para ir a predicar una iglesia y vienen esas iglesias y se los cumplen que hace Dios Dios se retira entonces todas las expectativas que llevaban esa gente quedan en el aire entonces quedan maltratados y dolidos porque aquel vino le dieron todo y se fue y la iglesia se quedó peor porque hay muchos dones muchas manifestaciones y poco fruto en lo personal algo que yo he aprendido de mi pastor y yo practico también es de que si Dios me dice quédate encerrado no salga yo no salgo en el hotel sal sal si tengo el permiso de salir salgo pero si me tengo que quedan encerrado me quedo encerrado pero hay gente hermano que lamentablemente para usted puede hablar con esa gente quien es ese fue un fulano no mira muchachos pero vamos a hablar con el no el hombre de Dios no 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 pueden hablar con yo entiendo que hay tiempos de oración tiempos en los que usted se encierra como hombre de Dios porque es que yo lo vivo no estoy hablando de algo que yo no vivo yo lo vivo eso yo lo entiendo que hay tiempo que hay que encerrarnos a buscar a Dios que Dios nos exige ven a mi regazo ven a mi tengo que hablar contigo de lo que vamos a hacer esta noche pero hay gente hermano que hay que meterlo por la puerta de atrás ¿por qué fulano de tal? no porque y mira a mi me gusta entrar a veces por la puerta de atrás ¿sabe para qué? para no llamar la atención porque yo creo que la gente se enfoque en Dios no en mi venga siéntese al frente yo no me tengo que sentar al frente yo mire se lo digo y se lo digo y la gente que me conoce lo sabe yo me siento donde sea yo me siento atrás al frente al lado donde a mi me pongan porque que yo no puedo ser el foco centro de atención porque opero en un don no los frutos del espíritu me dicen a mi que yo tengo que ser manso y humilde de corazón porque hay gente hay gente por la puerta de atrás y un séquito y una cosa que Dios mío si yo entiendo que hay que cuidar muchas veces porque hay hombres y mujeres de Dios que están son un blanco del enemigo muy fuerte ¿por qué? por causa de la carga espiritual que esa gente lleva encima eso lo apoyo ciento por ciento porque yo soy escudero de mi pastor y cuando tengo que cortar las cosas no perece hasta aquí porque también hay emocionalistas en la carne pero que estamos viendo hoy en día el fenómeno de gente con muchos dones pero con pocos frutos no se deje confundir hermano tenga cuidado lea la palabra mire que todos los hombres de Dios que aparecen en la Biblia que hicieron proezas en Dios eran gente humilde cuando David siendo David con toda su gloria en su reino y David el rey más reconocido en la historia de Israel que no hubo ni hubo ni habrá rey como David solo Jesús es más grande que David tenía tiempo para recibir a todos los monarcas pero también se acordó de una promesa que hizo y recogió a un mefibosé y lo recibió en el palacio lo sacó de un lugar sucio un lugar donde no había nada y le devolvió todo lo que era de él y le dijo te vas a vestir con las ropas reales vas a comer conmigo en mi mesa humildad de corazón Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón la humildad no es un estereotipo exterior la humildad no es algo que se ve por fuera la humildad se carga por dentro la humildad no es ropa la humildad no es vestimenta la humildad no son palabras la humildad son hechos la humildad son hechos hay gente que lamentablemente mira hermano le digo para hablar con esa gente hay que mandar una carta con dos semanas de anticipación muchos dones poco fruto muchos dones pocos frutos ah no yo vamos a estar orando hija muchos dones pocos frutos cuídese de eso tenga más frutos usted estará delante de Dios un día por sus frutos no por sus dones Jesús lo dijo claro por sus frutos usted va a saber quién es el hombre de Dios y quién no por sus frutos no por sus dones por sus frutos no por sus dones cuidado hermano hay mucha gente mire y esta palabra yo espero que ruede y alguien la pueda compartir porque siento en mi espíritu hablar esto hay muchas personas en países de latinoamérica centroamérica pero quiero hablar precisamente de la República Dominicana porque de ese país que me están hablando hay mucho y espero que alguien comparte este video con alguien y le digas ruédalo allá hay mucha gente mucho predicador gente que Dios usa poderosamente que sabe por qué no te han dado una visa porque tienes muchos dones y pocos frutos ¿sabe por qué la bendición no ha caído? porque tiene muchos dones y pocos frutos porque si Dios te deja caer en Estados Unidos con una visa lamentablemente te pierde y yo espero que esta palabra alguien por favor alguien la pueda mandar a República Dominicana porque es exactamente para ese país que me está hablando a mi espíritu muchos dones y pocos frutos Dios nos quiere bendecir a todos pero hay gente que lamentablemente Dios no puede bendecir se dañan es con lo poco que tienen hermano y imagínense es con lo poco que tienen y es un problema imagínense que lleguen a tierra de bendición dones versus frutos mucha gente con mucho don pero con pocos frutos pero mucha gente con muchos frutos y pocos dones pero no porque los dones no estén están es que no han aprendido a operar en ellos algo muy 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 recurrente que usted puede ver es persona con mucho don y poco fruto algo que es muy difícil usted puede ver es una persona con mucho fruto y sin ningún don porque el fruto es lo que da a luz el don sencillo Dios no va a morar en un vaso sucio el número uno y usted va a limpiar va a traer amor primero a tu espíritu después paciencia fe templanza mansedumbre los frutos el fruto del espíritu es uno con diferentes ramos porque el amor nunca te va a desconectar de Dios porque Dios es amor y el que tiene amor está conectado a Dios el amor es lo que te hace ir a predicar a los hijos cuando a ti te mueve el dinero o la agenda lamentablemente hay problemas no hay amor te está moviendo el dinero o la agenda el que predica sepa bien que usted tiene que predicar la predicación correcta y la respaldada por el espíritu santo es cuando usted predica por amor a las almas no por amor al dinero o por amor a la agenda te bendigo pastor Abel si a ti te controla la agenda tú tienes problemas si a ti te controla la gente tú tienes problemas porque lo primero que el enemigo va a hacer es ver si te controla la agenda y si la agenda te controla después van a querer van a querer venir los que te están agendando a quererte controlar a ti en una ocasión a mí me iban a invitar a dar unas cruzadas aquí en Estados Unidos y me iban a mover por varias iglesias una persona que tenía un contacto tenía buenos que tengo buenos contactos que ellos que que voy para acá que voy para allá bueno es para salvar almas vámonos hasta que me dijo pero yo quiero un por ciento de la ofrenda al final de que hagamos toda la vuelta usted me tiene que dar un por ciento de la ofrenda que usted le den yo ajá oh mírate que bien no pues está bien quédate con todo y la ofrenda yo no voy le colgué así pasa sí que pasa sí pasa eso pasa eso pasa lamentablemente pasa gente que son mercaderes de la palabra mercaderes de la palabra gente mercaderes de la palabra gracias Sonia por haberlo compartido si alguien más puede compartir lo que acabo de decir ahorita porque el espíritu me puso muy fuerte que él digiera esa palabra a República Dominicana no sé a quién le va a llegar cuando te mueve la agenda cuando ya no te mueve el amor que es el primer fruto es la primera rama del fruto del espíritu entonces ya tú no vas por amor a la gente tú vas por amor a lo que te vayan a dar por eso es que lamentablemente hay bendiciones en personas que no pueden caer es que no te pueden caer porque en vez de bendición en vez de bendición va a ser maldición te va a dañar te va a dañar y Dios no quiere que te dañe Él te quiere salvar ministro sin paz que en la lista es el segundo paz la paz Jesús dijo mis pasos dejo mis pasos doy para usted poder predicar tiene que tener la paz de Dios en su corazón porque la paz es el reflejo del alma una persona criptona altanera altiva no tiene paz que entonces está reflejando que lamentablemente es un niño espiritualmente hablando Jesús dijo mis pasos dejo mis pasos doy no sé tú no como el mundo la da yo la doy no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo paz paciencia gente sin paciencia paciencia si usted no tiene paciencia para orar y esperar en Dios lo que Dios va a hacer en usted entonces sales a lo que sea paciencia hermano paciencia 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 lamentablemente es así ¿por qué predicas? ¿por qué predicas? ¿a quién le predicas? paciencia porque si usted ve gente que lamentablemente se convierten hoy y ya mañana quieren estar trepados en un púlpito y salen como carros de fórmula 1 y terminan estrellándose es que yo tengo que salir a dar mi testimonio no hermano edúquense primero vamos primero vamos esto es para los nuevos creyentes hermano usted tiene que ser doctrinado usted tiene que ser ejercitado en la fe usted tiene que ir al campo de entrenamiento para después salir a la batalla porque usted ve gente que se nos muere en el camino porque lamentablemente no tienen ni el ejercicio ni la herramienta para pelear porque no tuvieron la paz para esperar un fruto del espíritu tan bonito que es la paz todos nos desesperamos yo me he desesperado algunas veces en algunas situaciones y circunstancias claro todos nos desesperamos llega un momento hermano a todos nos llega pero cuando logramos entender la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano la gente está no tilda de loco pero y como es posible que tú sabes que te van a quitar tu casa mañana y tú estás cantando es que tienes paz porque si te quitaron esa casa tú sabes que mañana Dios te va a dar una mejor es que se me murió un familiar y yo estoy aquí adorando y cantando a Dios tú tienes paz el mundo no entiende eso porque para el mundo se supone que tú estás llorando para el mundo se supone que tú estás dando gritos jalándote los pelos porque así vive el mundo en desesperación la Biblia dice huye limpio sin que nadie lo persiga así vive el mundo en desesperación van como hoja dominada por el viento sin control rumbo a la desolación porque no tienen paz un cristiano sin paz es un cristiano que lamentablemente es un problema para su pastor para su iglesia para su líder porque que no hay coinonía otro fruto la paz entonces todos los frutos ejercitados miren yo entiendo que el evangelio hay que darle a la prisa porque Cristo viene ya pero necesitamos gente que sea ejercitadas para que sean eficaces en lo que una vez que usted ejercite todos los dones en usted y Dios haga la transformación un cambio de interior a exterior entonces usted empieza a pedir los dones porque Pablo dijo pedirlo y pedir de los mejores pedirlo y pedir de los mejores pero para poder entrar a ese otro nivel usted tiene que ser ejercitado en los frutos y dar fruto de eso y que se vea el fruto Amén Ricardo tenemos que tener cuidado que se vean los frutos entonces pida de los dones y pida de los mejores porque ya usted va a ser una persona que no lo daña el dinero va a ser una persona que no lo daña la gente a usted le va a importar un comentario a veces mi esposa me decía tú pareces que tú estás muerta a ti no te duele nada a mí no me duele nada yo me morí necesitamos cristianos muertos al mundo y vivos a Cristo el muerto no siente nada usted lo tira para cualquier lado así al muerto le da lo mismo que usted lo entiende en un sarcófago que lo tira en una esquina porque está muerto ese cuerpo está vacío ahí no hay nada ¿cuándo te has visto un muerto que dice eh llegó la hora de enterrarme vámonos no no me pongan aquí la caja pónganme en tal lado que estoy incómodo no no me pongan de lado no me pongan boca arriba no me pongan boca abajo no lo llevan lo tiran lo traen lo lloran le brincan lo abrazan lo bañan lo visten lo entierran lo sacan está muerto así tiene que ser el cristiano de hoy en día muerto por eso Pablo dijo ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí las cosas ya han pasado y aquí todas son hechas nuevas por eso mismo Pablo pudo decir y la vida que ahora vivo en la carne oiga la vivo en la fe del Hijo de Dios o sea la vida terrenal que vivo ahora en la carne en esta esta yo la conecté con mi espíritu para que para que los dones no me dañen el mismo Pablo dijo oiga yo personalmente no pretendo haberlo alcanzado todo más bien me cuido de mí mismo no vaya a ser que quede yo como un heraldo que habiéndome ganado a mucho venga yo y me pierda si Pablo que era Pablo tuvo cuidado de eso imagínese usted yo Pablo que levantaba paralítico Pablo que Eutico se cae de un tercer piso se explota en el suelo y va y se le tira encima a los resucitos y lo pone arriba otra vez a que sigue escuchando mensajes Pablo que se salía del cuerpo y ministraba las iglesias Pablo 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 si ese mismo que cantó en una cárcel y de momento la cárcel se sacudió y los cimientos se rompieron y cuando vino a ver la cárcel que le dieron a Pablo para entrar ahí y matarlo fue la entrada que Dios le dio porque oiga algo oiga algo el ángel no sacude la cárcel la cárcel no se sacude para que Pablo se vaya la cárcel se sacude para que el carcelero entre esta hijita buena Ricardo la cárcel no se sacude para que Pablo salga corriendo la cárcel la cárcel se sacude para que el carcelero entre porque Pablo se quedó ahí le dijo no no te mates todos estamos aquí la cárcel no se sacude para que Pablo salga corriendo la cárcel se sacude para que el carcelero entre a los pies de Cristo así que escúcheme bien lo que le voy a decir tenga cuidado no se dejen manipular por su carne usted ya vive para Dios si vamos a orar ahora al final Gabriela Gabriel tenga cuidado dones versus frutos dones versus frutos Gabriel los frutos te llevan a Dios a estar conectado no los dones los frutos que la gente pueda ver en usted yo doy gloria a Dios por eso y siempre le pido al Señor Señor no importa el milagro en el que tú me uses no importa la proyección que tú me des no importa lo alto que tú me lleves por favor no permita Señor que yo cambie que yo siga siendo el mismo con la gente que tenga el mismo la misma humildad de corazón hay gente que es muy difícil que usted lo vea comiéndose un taco una pupusa hoy en día hoy no hay que llevar al restaurante tal hay y restaurante tal no di que y yo entiendo niveles de honra claro hay que honrar a los hombres de Dios hay que honrarlo si la honra trae bendición de parte de Dios claro porque usted no está honrando a ese hombre usted está honrando lo que de Dios hay en ese hombre y por ende al hombre pero hay gente que lamentablemente antes se comían tacos pupusa se comían todo lo que aparecía talambían la olla y hoy en día usted lleva a esa gente que cae pupusa no yo no como eso no yo no como aquello y antes se la envían a talodeo entonces dígame a donde vamos a llegar sea humilde sea un hombre y una mujer de Dios que se vean más sus frutos que sus dones que si Dios lo usa en cualquier don que si Dios lo usa en cualquier don sean sus frutos los que hablen porque los dones te van a exponer delante de los hombres pero los frutos te van a exponer delante de Dios vamos a orar quiero quiero bendito sea el nombre del Señor que ponga su petición de oración Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias gracias Padre porque tú has sido bueno para con nosotros bendigo la vida de todo aquel Padre que se ha conectado y los que se han desconectado y vuelto a conectar declaro Padre ríos de bendición declaro Padre aleluya que el ensanchamiento y la expansión de sus vidas espirituales ministeriales no son piedra de tropiezo nunca declaro Padre que a la vez que sean ensanchados y ejercitados Padre aleluya a la misma vez sean llenos de tu gloria Padre y que nunca Padre la humildad falte y que nunca falten los frutos del Espíritu tenga cuidado Señor amado por esas personas yo los presento delante de tus manos mira Gabriel Padre cualquier situación circunstancias reprende toda malicia toda enviación del enemigo toda situación Padre que lo quiera llevar a Gabriel que lo quiera sacar de tus contornos declaro bendición sobre su casa sobre su familia sobre su ministerio sobre todo su entorno toma el dominio y el control Padre ponga su petición de oración que estamos en tiempo de oración ahora bendito sea el nombre de Dios Padre gracias 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 por tu amor y tus grandes misericordias para con nuestras vidas Padre mira a David Señor y Stephanie Cruz Señor amado mira Padre a Doris en el nombre de Jesús la presento en tus manos delante de ti cuida a esa gente Dios mío mira a Gabriel Dios mío aleluya declaro Padre que hecho está para la gloria de tu nombre rompo cadena Padre amado quito todo cerrojo toda ligadura ato y reprendo Señor cualquier cosa cualquier enfermedad Padre queda atada y encarcelada Señor amado mira aleluya aleluya Señor me está presentando una persona con una artritis muy severa muy severa artritis reumatoidea estoy viendo dedos doblados dedos doblados aleluya esa persona aleluya que nos está mirando en este momento te bendigo Glenda en el nombre de Jesús aleluya Padre declaro Padre que toda artritis reumatoidea Padre eres prendida en el nombre de Jesús aleluya Padre aleluya rompemos Padre y encarcelamos aleluya mira Padre la petición aleluya de mi hermano aleluya de mi hermana Sandra en el nombre poderoso de Jesús declaro Padre que Sandra es libre por la palabra libre por la sangre todo en torno Dios mío aleluya Padre aleluya en el nombre de Jesús mira la hermana Padre Doril Padre que su mamá tiene cáncer en el nombre de Jesús Dios mío rompemos encarcelamos el cáncer ahora en el nombre de Jesús hasta el día del juicio todo espíritu cancerígeno en el nombre de Jesús lo encarcelamos hasta el día del juicio no tiene parte ni suerte aleluya Padre en el nombre de Jesús aleluya 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 en el nombre poderoso de Jesús Padre mira Miguel bendigo Miguel te bendigo Miguel Sánchez en el nombre de Jesús declaro aleluya que tu casa tu vida espiritual ministerial es restaurar y levantar en todo momento en el nombre de Jesús y que el pasado jamás te atormenta declaro una bendición sobrenatural en tu vida en el nombre poderoso de Jesús Padre mira Padre esa persona con artritis esa persona nos está mirando hermano escriba su nombre para orar con propiedad aleluya Padre mira aleluya en el nombre poderoso de Jesús aleluya Padre mira en el nombre de Jesús aleluya Padre Gabriel ponte a orar busca de Dios busca de Dios busca de Dios tiene que meterte con Dios tiene que buscar tiene que buscar en profundidad no puede ser superficial hay gente ahora mismo que nos está mirando que lleva un evangelio superficial de arribita de orilla no vos amar adentro vos amar adentro vos amar adentro en el nombre de Jesús empieza a armar hacia adentro Dios no te quiere ir agarrando pececitos en orilla Dios te quiere agarrando los peces grandes allá adentro aleluya vos amar adentro en el nombre de Jesús el tiempo de la orilla ya se acabó el tiempo de la orilla se acabó en el nombre de Jesús declaro aleluya ahora mismo que el pie de tu mamá es sanado Padre en el nombre de estoy viendo una persona con una úlcera una úlcera aleluya en un área de su pie pero no en el pie pie abajo ve una úlcera es la parte entre el tobillo y la rodilla una úlcera una úlcera por causa de la diabetes por causa de la diabetes y es una mujer bendito sea una mujer mayor aleluya y gloria al Señor aleluya Padre mire asma aleluya cancelo el asma en el nombre de Jesús rompo Padre en el nombre de Jesús cancelo todo espíritu Padre de asma en el nombre poderoso de Jesús recuerde algo las enfermedades son espíritu la Biblia dice que Jesús aprendía espíritus de enfermedad te bendigo aleluya Leida Acosta para la gloria de Dios Padre declaro en el nombre de Jesús aleluya una sanidad interior aleluya oh gloria a Dios aleluya estoy viendo aleluya 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 una mujer aleluya que ha tenido mucho ataque a su espíritu mucho ataque a su espíritu hasta pensamientos suicidas han llegado el enemigo ha querido plantar pensamientos suicidas bendito sea en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que esa mujer es sanada ahora todo pensamiento suicida es reprendible en el nombre de Jesús declaro Padre que eres libre por la sangre libre en el nombre de Jesús declaro aleluya pensamientos de paz aleluya y no de guerra declaro bendición y no maldición declaro Padre abundancia y no escasez en el nombre poderoso de Jesús aleluya 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 estamos en tiempo de clamor de oración ponga su petición mi alma aleluya aleluya la gloria oh gloria, oh gloria, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, 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 la gloria es tuya, la gloria es tuya, todos aquellos que están poniendo su petición y que ya hablamos, levanten su mano, declaren la victoria, en adoración, aleluya, levanten su mano y declaren la victoria, declaren la victoria, oh, en el nombre de Jesús, aleluya, hay una impartición, aleluya, para un hombre que nos está mirando ahora mismo, aleluya, levanta tu mano, aleluya, me están mandando a que ore por ti, aleluya, ahora mismo, aleluya, vas a recibir un impacto, mantén tus ojos abiertos y mira la pantalla donde estás mirando, ahora mismo, en el nombre de Jesús, recibe esa unción, aleluya, recibe Espíritu Santo y Fuego, recibe, recibe en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, Padre, mira las almas, Señor, mira las almas, Dios mío, salva las almas, Dios mío, Padre, usa, Señor, aleluya, todo evangelista, todo profeta, todo pastor, aleluya, que está, Padre, aleluya, trabajando, Dios mío, para salvar las almas, Dios mío, Padre, cualquier persona en esta hora que quiera arrepentirse, que nos esté mirando, aleluya, rompemos, Padre, aleluya, declaro que eres propiedad de Cristo en el nombre de Jesús, aleluya, declaro que eres propiedad de Cristo, propiedad del cielo, aleluya, rompo toda legalidad en el nombre poderoso de Jesús sobre tu vida, rompo toda legalidad del enemigo sobre tu vida y declaro que eres propiedad de Cristo, declaro que tú mismo soy propiedad de Cristo, soy propiedad del reino de los cielos, soy propiedad de Cristo en el nombre poderoso de Jesús, rompemos, Padre, aleluya, rompemos, Padre, mira Humberto que está pidiendo una aceleración profética en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, declaro la aceleración, aleluya, ahora mismo, Padre, aleluya, que se prepare, Padre, aleluya, que se prepare, que se prepare para esa aceleración, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, gracias Dios mío, aleluya, 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 si puedes poner su petición más resumida, no ponga todo un enunciado, porque siguen subiendo y se me pasan, y no, diga un ejemplo, por mi hermana, por esto, por mi tío, por aquello, por mi primo, por aquello, o sea, sea cortito para poderlo leer y leer el nombre, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, declaramos, Padre, puertas abiertas. Madrugada. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿cómo es? Que si no estamos orando, pues es de madrugada. Las personas, aleluya, que nos escriben, aleluya, si no agarramos su petición aquí, estamos orando, aleluya, en las madrugadas, declararse propiedad de Cristo, aleluya, te bendigo Israel, aleluya, te bendigo en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, 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 oh Señor, gracias, gracias Dios mío, porque tú estás haciendo, aleluya, tú estás haciendo, tú estás rompiendo, tú estás sanando, quitando, cortando, Padre, encarcelando, aleluya, Padre, ligando todo espíritu contrario, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu contrario, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te presento a Derek Zúñigan en esta hora, Padre, Padre, yo rompo toda cadena, toda enviación, yo cancelo todo espíritu contrario, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda malicia, en el nombre de Jesús, Padre, mira el hijo de mi hermano, aleluya, 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 en el nombre poderoso de Jesús, declaro, Padre, que el hijo Samuel, Samuelito, Padre, aleluya, el hijo de mi hermano, de él, Padre, aleluya, entra una sanidad interior, en ese cuerpo, en el nombre de Jesús, declaramos, Padre, aleluya, Padre, que ninguna arma forjada, prospera en el nombre poderoso de Jesús, Dios, gracias, Dios mío, gracias, 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 siga poniendo su petición, siga poniendo su petición, aleluya, 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 Lidia, mira, declaro que tu vida espiritual es restaurada, declaro que tu vida espiritual es achada, ponte oral de madrugada, busca al Señor en la madrugada, y verás como la gloria de Dios, aleluya, trabaja en tu vida, aleluya, María, María, ahora en el nombre de Jesús, mira, Padre, los hijos de mi hermana María, mira, su familia, Dios mío, declaro, Padre, que ese núcleo familiar, en el nombre de Jesús, es restaurado, levantado, Padre, que el estandarte, aleluya, 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 en el nombre de Jesús, de esa familia, Padre, es levantado en el nombre de Jesús, mira, Gabriel, Dios mío, ese asma, aleluya, Gabriel, no siga declarando, aleluya, tengo, no, 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 este asma del infierno, lo cancelo en el nombre de Jesús, declara, no diga, yo tengo, porque al tú decir, yo tengo, estás dándole propiedad a ese espíritu de enfermedad que opera en ti, tú no tienes nada, tú eres propiedad de Cristo, un hombre de Dios, en el nombre de Jesús, mira, a él, Dios mío, es matienzo, Padre, mira, su familia, declaro libertad espiritual para sus hijos, para su casa, para todo su entorno, Dios mío, declaro, Padre, aleluya, que su familia es salvada, sanada y libertada, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, ahora mismo, ahora mismo, Padre, mira, aquí el Siménez, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ahora mismo, declaro la unción, aleluya, de los quince días, de los quince minutos, porque yo la viví, tú me pusiste a vivirla y me has puesto a ministrar a otra persona que necesita el documento, declaro, Padre, que hay respuesta en el nombre de Jesús, de aquí a quince días, escúchame bien, Kirsi, escúchame bien, siento decirte esto de parte del Señor, toma una ofrenda y ponla en el altar, ponla en un altar, una ofrenda de pacto delante de Dios, una ofrenda de pacto delante de Dios, para que Dios rompa cualquier liga dura, eso esté en la Biblia, las ofrendas de pacto, ponga una ofrenda en un altar, para que Dios acelere eso, y la unción de los quince días la declaro sobre ti, sé que recibiré noticias, de aquí a quince días, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, mira, Padre, a Doralín, declaro que su vida espiritual es fortalecida, alecida, para la gloria de tu santo nombre, para la gloria de tu santo nombre, ahora, Padre, impartimos fuerzas espirituales, Padre, que sean llenos del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, 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 hay gente que, aleluya, diga, wow, pero quiero que me profeticen hoy, no, hermano, aleluya, te bendigo, nomar, sobrino precioso, declaro, aleluya, una bendición, una expansión sobre tu vida, nomar, declaro, aleluya, que eres lleno del Espíritu Santo, declaro la gloria de Dios sobre tu vida, declaro que la unción del Padre te abraza y te abarca, declaro que eres llamado en las madrugadas, declaro una unción sobrenatural en tu vida, declaro una restauración espiritual en tu casa, gracias Espíritu Santo, toma el dominio y el control, aleluya, de su mente, cuerpo, alma y espíritu, listo y bendigo, siga poniendo su petición, hermano, siga poniendo, siga poniendo, siga poniendo, siga poniendo, siga poniendo, siga poniendo, oh bendito sea Dios, voy a orar, quiero, aleluya, que usted levante su mano derecha, aleluya, quiero orar por usted ahora, quiero hacer una impartición ahora, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, 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 Padre, yo declaro, Señor, en propiedad, Padre, como profeta tuyo, Señor, declaro un aceleramiento espiritual en cada vida que has mirado este video, en cada vida que estás mirando este video en este momento, declaro ahora que tu gloria le cae encima, que sienten tu presencia, que tu Espíritu Santo, Dios mío, llega para limpiar el argudir, el soltar, para amar, para darle calor a todo eso muerto que estaba, Padre, dentro de las personas, en el nombre poderoso de Jesús, declaro una activación profética, una activación profética, una activación profética, en el nombre poderoso de Jesús, declaro, aleluya, que Dios te dé esa provisión para ir a Cuba, declaro que en el nombre de Jesús, aleluya, si es la voluntad del Padre que vayas a Cuba, si es la voluntad del Padre, declaro, aleluya, que en diez días recibe la provisión para ir a Cuba, Padre, mira a Liz y esos riñones también, Señor, aleluya, yo declaro que están limpiados ahora, limpios en el nombre de Jesús, y candema, oh Liz, mira, hay dos manos de fuego, que están entrando en tus riñones, aleluya, yo la veo exprimiendo, aleluya, como algo negro, sacando eso de tus riñones, vas a empezar a sentir, aleluya, oh candema, oh y quiero, y quiero que me testifique aquí en vivo, por los mensajes, vas a empezar a sentir un ardor en tu espalda, que va a empezar a bajar hasta, oh canduce el aire, va a empezar a bajar hasta tu, aleluya, vejiga, y esa infección va a ser expulsada, oh quiero, quiero, aleluya, avisa ahí, te bendigo en el nombre de Jesús, declaro paz sobre tu hermano, declaro, aleluya, que tu hermano es libre, es salvado y libertado por la sangre, en el nombre poderoso de Jesús, avisa ahí, hay cosas que el hombre no puede hacer, que solamente Dios la puede hacer, aleluya, declaro, aleluya, que esos riñones, aleluya, esa infección baja, baja ahora mismo, aleluya, 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 en el nombre poderoso de Jesús, gracias señor amado, aleluya, gracias Espíritu Santo, gracias, 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 siga poniendo su petición, siga poniendo su petición, aleluya, 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 quiero orar por gente por papeles, aleluya aleluya aleluya, aleluya aleluya en el nombre de Jesús quiero orar por gente por papeles estoy viendo una persona de lo que nos está mirando, que en su país tiene un problema con unos documentos de una propiedad lo estoy wow y eso se ha retenido y esa persona nos está mirando en este momento yo necesito que usted ponga, que usted diga si soy yo, ponga su nombre ahí usted no está mirando, hay una liberación para esos documentos hay otra persona que quiere comprar una propiedad en su país también quiere comprar una propiedad pero ha habido una traba ha habido una traba, aleluya wow ahora en el nombre de Jesús aleluya, aleluya en el nombre de Jesús ahora yo declaro que todo dolor de pecho es quitado declaro padre que cada papel padre cada papel es conectado ahora 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 padre toda traba es quitada en el nombre de Jesús ahora padre aleluya esos riñones son exprimidos te dije que estoy viendo ahora mismo unas manos de fuego que están exprimiendo tus riñones y ese mismo dolor te va a empezar a bajar y va a llegar hasta tu vejiga y de tu vejiga va a ser expulsada la infección en tus riñones en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús yo declaro padre aleluya que todo papel ahora todo documento todo documento todo documento padre es acelerado en el nombre poderoso de Jesús yo rompo toda traba padre toda legalidad padre sobre esos documentos todo lo que está en tu voluntad ha sido retenido padre padre aleluya como como retuvo padre el enemigo como el príncipe de Persia detuvo padre aleluya la contestación de Daniel aleluya 21 días yo declaro padre que todo es quitado en los aires y toda contestación respuesta que tu enviado ahora en el nombre de Jesús se activaba en el nombre poderoso de Jesús gracias Espíritu Santo aleluya 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 gracias Espíritu Santo Doralín recibe tu sanidad aleluya en el nombre poderoso de Jesús oh poderoso poderoso es Dios poderoso es Dios poderoso es Dios poderoso es Dios siga poniendo su petición aleluya activación activación en este fin de semana el otro fin de semana que viene vamos a estar en la ciudad de Oklahoma aleluya si usted vive por ahí cerca aleluya vaya aleluya vamos a estar en una actividad que se va a llamar activación profética 2018 vamos a estar con otros ministros bendito sea el nombre del Señor aleluya aleluya Polonio te bendigo en el nombre de Jesús te bendigo aleluya Alejandra bendito Doralín aleluya 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 gracias Señor mire vamos a hablar en la próxima intervención te bendigo ya aquí en el nombre de Jesús vamos a hablar en la próxima intervención salúdame a tu papá bendito sea el nombre de Jesús de lo que es el poder de la declaratoria como hay gente que todavía está enfermo oiga esto esto es un misterio hay gente enfermo por causa de su propia boca usted sabía eso si hay gente que dice usted le pregunta oye te veo medio raro te veo caminando torcido un ejemplo es que yo tengo y el yo tengo crea una legalidad a ese espíritu de enfermedad sobre su vida porque usted se está adueñando de algo que no es suyo porque usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios te bendigo Ramón por ende usted ha hecho ser imagen y semejanza de Dios usted nunca escuchó y Jesús se enfermó la tal de tal y le dolía la cabeza y le dio dolor de espalda y le dio dolor de riñones y le dio dolor de aquellos porque porque Jesús nunca se enfermó usted tampoco se puede enfermar porque usted está hecho imagen y semejanza de Dios si la enfermedad fuera parte de su vida y de su cuerpo pues Dios también se enferma y Dios no se enferma declárense sano declárense libre declárense en victoria declárense lleno de Dios aunque usted esté viendo lo contrario lo que usted lo que usted quiera ver con sus ojos empieza a confesarlo por su boca declare que usted un hombre de ministerio una mujer de ministerio hermano fue que me caí olvídese levántese sacúdase el polvo y dele para allá otra vez declárese que usted un hombre de bendición pido oración por Cecilio cáncer en el pulmón en el nombre de Jesús de Orarín declaro que si es la voluntad del Padre sobre sanado ahora mismo en el nombre de Jesús todo cáncer del pulmón es extirpado en el nombre poderoso de Jesús ahora en el nombre de Jesús declaro que el proceso de tu residencia se acelera declaro la unción de los 15 días una unción de los 15 días de los 15 días ahora Padre todo papeleo de residencia se acelera en el nombre de Jesús quiero recibir sus testimonios después que usted me envíe un video aleluya enseñándome la residencia o enseñándome el documento la aceleración la aceleración declaro oh gloria declaro ahora mismo aleluya que el fuego de la aceleración empieza a caer Padre documentos que estaban atrás un puesto adelante Padre ay ay santo ay 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 mire yo estoy mirando ahora mismo como en unas computadoras se están poniendo aleluya información de personas que se suponen que hubieran estado ahí y no están aleluya declaro ahora mismo oh folder son sacados de abajo y siendo puestos arriba en el nombre poderoso de Jesús gracias 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 aleluya 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 porque tú tienes el dominio y el control de todo gracias es espíritu santo aleluya 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 gracias es espíritu santo aleluya declaro que tú no consigue el permiso de trabajo en el nombre poderoso de Jesús declaramos eso aleluya Padre, toma el dominio y el control de cada mente, cada vida y cada alma. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Miguel Padrastro, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Declaramos, Dios mío. Aleluya. Haberte bendigo. Aleluya. Saluda a tu pastor. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor amado. Aleluya. Declarar una sanidad interior. Declaramos el fuego de Dios. Empieza a declarar, hermano. Empieza a declarar por su boca. Hay gente que dice que no cree en esto. Están perdidos y están erróneos. Del fruto de su boca comeré el hombro. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Lo que tú declaras con tu boca es lo que tú vas a recibir. Declarense en bendición aunque usted ahora mismo no tenga nada. Declarense que usted es una persona prosperada aunque usted ahora mismo, aleluya, esté comiendo pan vacío. Declaren que usted es una persona sana aunque le esté doliendo lo que le esté doliendo. Declarense en victoria. Declarense que usted es un hombre y una mujer de fe. Declarense que usted es un hombre y una mujer de unción. Declarense que ese pastorado es expansivo. Declará que la gloria de Dios cae en su iglesia. declara que al Espíritu Santo se le dé el primer lugar en su iglesia declara que al Espíritu Santo se le dé el primer lugar en su vida declara que al Espíritu Santo se le dé el primer lugar en su casa y usted va a ver cómo él va a hacer la obra declaro que todos reciben y que son impartidos llegó la hora ya de finalizar hermano lo bendigo con toda bendición del cielo declaro aleluya sobre su vida la paz y el amor de Jesucristo recuerde comparta este video por favor compartaselo a alguien amén aleluya lo declaro lo bendigo a todos gracias por acompañarnos en esta preciosa noche como le dije vamos a estar el próximo fin de semana no este el próximo en la ciudad de Oklahoma si usted vive cerca por ahí una actividad se va a llamar activación profética hay un flyer lo voy a poner ya mismo después de la transmisión así que lo bendigo por favor manitas arriba a todos corazoncitos los bendigo a todos aleluya y ya usted sabe dones versus frutos busque los frutos primero pero nunca permita que ningún don maneje los frutos amén porque una persona con los dones pero sin los frutos es una bomba de tiempo es un problema en la iglesia pero una persona con los frutos es muy difícil que no tenga los dones ahora si es fácil encontrar a alguien con todos los dones pero sin ningún fruto ¿por qué? porque el don te va a poner delante de la gente pero el fruto te va a poner delante de Dios porque Jesús lo dijo más claro por sus frutos los conoceréis amén lo bendigo con toda bendición del cielo comparte el video por favor es muy importante que usted comparte el video para que otra persona también se lleve la bendición Dios le bendiga Dios le guarda y será hasta la próxima y será hasta la próxima